En el marco de la Cumbre Internacional por el Clima que se celebra en Madrid, la Fundación Pablo VI ha celebrado un foro por el cuidado de la Casa Común. La iniciativa responde al llamamiento del Papa a la Iglesia de comprometerse en el cuidado de la creación, la ecología integral, el cambio climático, la educación como motor de cambio. Dentro de la doctrina social de la Iglesia fueron algunos de los temas tratados en este foro de debate en el que participaron instituciones como Caritas Internacional, Escuelas Católicas o Entre Culturas. La presentación del acto corrió a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello. La mirada hacia la naturaleza para descubrirla como aquel don que el Señor da a la humanidad para que pueda verdaderamente expresarse y desarrollarse y al mismo tiempo caer en la cuenta de que todo tiene ese ADN del Dios comunión, del Dios trinitario, del Dios de cuyas manos han salido todas las cosas. La encíclica Laudato Si nos da el mandato de promover un cambio sistémico en la perspectiva de ecología integral. Por eso, como familia católica, debemos trabajar para llevar el mensaje de la Laudato Si a la atención de los decisores políticos.